Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Geek Capitalistas. El día de hoy les daré unos consejos para dos fechas muy, pero muy importantes para nuestra economía. Este video promete estar cargado de una alta dosis de descuentos, promociones y sobre todo, consumismo en su máximo esplendor. Así es, hoy hablaremos de cómo sacarle provecho al Black Friday y Cyber Monday en tiendas online. Empiecen a listar la billetera. Estos días va a ser para empezar a gastar. Black Friday, otra de las tradiciones gringas que intentamos copiar, pero en lo personal a mí este intento de copia me parece muy beneficioso para todas aquellas personas que están esperando tal vez un descuento. En lo personal doy un aplauso a todas aquellas personas que se colocan las pilas en estos días. Seguramente ya vieron alguna tienda, negocio que se encuentran con esta promoción o que ya están anunciando su Black Friday. Pero lo que a nosotros nos interesa son las compras por internet. Como ya saben, en este canal tocamos temas como ser cómo comprar por internet utilizando tiendas como por ejemplo AliExpress o Ebay. Y déjenme decirles que esos días estas tiendas son una verdadera maravilla para podernos hacer de un buen descuento y hacernos de un buen producto. Eh, ah, aparto entonces, ¿cuándo empieza el Black Friday? Amigos, el Black Friday empieza a las 0 horas del 29 de noviembre. Ya hasta AliExpress y Ebay están anunciando sus descuentos o las promociones que tendrán en sus respectivas páginas. Entonces, ¿qué podemos esperar ese día en dichas páginas? Pues, descuentos de un 10 hasta un 90% dependiendo de cada producto, servicios de envío gratis, promociones y muchas sorpresas más. Así que amigos, estén alistando su tarjeta de débito para hacer sus compras ese día. Quién sabe, tal vez ese día sea la gran oportunidad que estuvieron esperando para comprarse un producto que tal vez no lo pudieron comprar porque tenía un precio muy elevado. Y ese día es la clave para poder hacerte de un buen producto a un buen precio. Ahora, ¿qué es el Cyber Monday? El Cyber Monday es el día donde los productos comprados en tiendas online tienen descuentos y promociones. Esto se hacía anteriormente para generar confianza en las compras por internet. Sí, 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 sí. Seguramente te estás preguntando entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Black Friday y un Cyber Monday? A ver, déjenme explicarles. Mayormente el Black Friday era un día para tiendas físicas con sedes comerciales físicas, pero muchas tiendas por internet vieron una gran oportunidad de poder comercializar y vender más rápido su producto ese día. Así que se pusieron pilas y dijeron, hey, ¿por qué no tener dos días para que las personas puedan comprar productos? Y así lo hicieron. Entonces, ¿afecta en algo todo esto? Pues no, la verdad ya no tienes un día de descuentos, sino todo lo contrario, tienes dos días de descuentos, que es mucho mejor. Ahora, amigo, vuelvo a repetir los horarios y las fechas de estos dos días muy importantes. El Black Friday empieza a las 0 horas de este 29 de noviembre y el Cyber Monday es el lunes posterior a Black Friday, o sea, el 2 de diciembre. Consejo para estos dos días, si ven, pero si ven un buen producto con un buen descuento y ven una buena oportunidad, no pierdan el tiempo y compren en ese mismo momento su producto. No sea que después de un par de horas no encuentren el producto porque se agotó el stock. Muy, pero muy importante este dato que les acabo de dejar. Espero que esta información realmente les sea de mucha ayuda en sus compras por internet en los siguientes días. Yo aprovecharé en comprarme algunos accesorios para ir mejorando el canal. ¿Y ustedes qué piensan comprarse? Háganmelo saber en los comentarios aquí abajo. Sin nada más que decir, aquí se despide su buen amigo Portu. Ya saben, si les gustó este video no se olviden de darle like, compartir y suscribirse a mis redes sociales. También me pueden seguir en mi canal de YouTube. No se olviden activar la campanita para mantenerse al tanto de nuevos videos. Un dato muy importante antes de irme. Estoy pensando en crear un grupo cerrado de todos aquellos geeks que forman parte de esta comunidad. Ya sea para que cada uno vayan aportando con su experiencia sobre los temas que tocamos. Por ejemplo, compras por internet y temas de emprendimiento. Sería genial que me puedan dar sus opiniones respecto a esta idea. Si va bien o si va mal. Bueno amigos, eso es todo. Así que última recomendación. Alisten sus tarjetas de crédito para poder hacer las compras en estos dos días de descuentos. Bueno, hasta el siguiente video. Chao.